Hola, mi nombre es Eugenia y soy investigadora postdoctoral. Hola, yo soy María y soy investigadora predoctoral. Trabajamos en el Instituto de Investigaciones Agrarias, también llamado Ciales, que se encuentra en Villamayor, al lado de Salamanca. Pertenecemos al grupo de fitopatología y control biológico de este instituto y nos dedicamos al estudio de un microorganismo que se llama tricoderma, que pertenece al reino de los hongos. Podemos encontrar tricoderma en todo tipo de suelos y cuando entra en contacto con las raíces de la planta, hace que las plantas se vuelvan más resistentes a los patógenos y crezcan más saludables y produzcan mejores frutos. Tanto a Eugenia como a mí, desde pequeña, nos ha fascinado todo lo relacionado con las ciencias naturales. Actualmente, dedicarnos a la investigación supone, además de un trabajo, tratar de descubrir retos que nos divierten y nos apasionan en nuestro día a día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!